Bueno, como estamos muy próximos ya al mundial de fútbol que se va a celebrar en Brasil hay algo que del público nadie sabe prácticamente que entraron en onda a su goleira también en el mar y se armaron dos clubes deportivos, por un lado los mariscos y por el otro lado los peces así que están también ahí celebrando ellos haciendo sus clubes deportivos y esto es más o menos de la siguiente manera como pasa esto Un enorme desafío se ha lanzado allá en el mar, los peces van a jugar con chamariscos unidos Ardicha un caimán de río, guardalíneas son dos focas, hacen los arcos con roca y reyes de cochayullo y una boya con orgullo habrá de ser la pelota Salen de los camarines los peces muy ordenados Guardaballa en lenguado y en la media dos delfines Traen dos de los cebuines, dos sardinas me parece y un libero que estremece la defensa más cerrada y el famoso pez espada es capitán de los peces Un tiburón y una ballena junto a un atún y un tollo forman los bravos escollos de una defensa muy plena Una corvina muy buena está en el chío senchal y como era de esperar va el pejerrey y la trucha y atención los radioescuchas que el partido va a empezar Por los mariscos, el loco primero en la formación con el dos juegue el ostión de backcentral picoroco La hocha diblea un poco junto a una almeja agarrada y una llorga muy calmada escucha las instrucciones y va tomando posición en la defensa más cerrada Y dan de medio campista un calacol y un erizo También un chono macizo para el faul especialista Y para buscar la confista estarán en la delantera una malla muy ligera y de refuerzo frustrado para anular al cetáceo que cubre la cancha entera Suena el pito Un pez escapa haciendo avanzar la olla Sale a cargar la centolla apoyada por la lapa Dispara y el loco atrapa desconchándose en el suelo Hay en el área un revuelo, entra la chucha en acción Pero despeje el ostión, perdiéndose un buen anhelo El choro busca la masa y ese afuera la cerdina Se marca un tiro de esquina que el picoroco despacha Aprovechando la brasa y el oleaje a favor Se han broscado el calacol gritando juega por alto Y dan un tremendo salto, el erizo marca el gol Aplauso Aplaudiendo la conquista está el caballito marino Dice el enguado cretino que me dejaron sin vista ¿Qué marca el medio campista? Grite enojado el tiburón Dejaron sin marcación a todos los delanteros Y lo rompió el cero a cero el espinuollas con Cambio pide la ballena y la reemplaza el salmón No me gustó esta cuestión de andar corriendo en la arena El combio que lo estrena manda a la tuna adelante Con la orden fija que aguante todos los paus del choro Que si hay penal no demoro y empatamos al instante Se ha marcado un tiro libre, los mariscos hacen barrera La otra se cierra entera, la almeja pone pretexto Viene llevado y con efecto el tiro que hace el delfín La boya llega al confín donde no alcanza el arquero Y se rompe el 1-0 y llega el empate por fin Empatado aún tanto es tan amable oyente Marcha con la boya al frente, el choro muy apurado Grita marca en el lenguado, sale a cortar el tiburón Hay faul con chelostión y se marca, tiro libre Dispara por alto el piubre y cabecea el salmón Toma la boya el cangrejo y con la lapa combina Sale a cortar la sardina que luce buenos reflejos El partido estaba lejos, están empatados aún tanto Esta cuestión no la aguanto, le dice el tiburón a la foca Y grita el salmón de roca que hay posición de adelanto Tres pitazos del caimán, primer tiempo terminado Los mariscos van cansados, se ha corrido con afán Los crustáceos para atrás van entrando a los camarines Y entrevistan a los guines, los periodistas del mar Y dicen que pueden ganar aquí buenos confines Perdonen que mi relato no les vaya a continuar Solo deseo hablar que no poseen más datos Lo que informaré es ingrato, pero lo tengo que hacer Sé que me van a entender lo que les digo al momento Porque si se puso a llover, no va a haber segundo tiempo Chao amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!